A pesar que las droguerías y notarías están fuera de la norma del pico y cédula en Cali en los últimos días, desde que inició esta medida se ha podido notar la presencia masiva de usuarios que visitan estos establecimientos. Supernoticias del Valle realizó un recorrido para conocer la opinión de las personas quienes manifestaron que lo más conveniente es que esta medida también cobije a las droguerías. No, pues todo debe tener un orden con esta situación que se está viviendo ahora, hay que evitar, hay que ser prevenidos y sí, se debe haber el pico y cédula. Entonces, ¿cree que sería bueno que lo implementen? Obvio, sí, menos congestión, en estos momentos se necesita que no haya tanta congestión. Este es un establecimiento donde viene mucha afluencia de gente, entonces lo más lógico es que el pico y cédula aplique también. ¿Hace cuánto tiempo está acá? Como dos horas ya, llevamos dos horas en la fila, mire desde allí atrás. Más o menos calculé, llegué, ya había un puesto, estaba como en el puesto 30 y pico, pues ya mira la hora que es. La idea es que hay una cola alterna, que es para la gente de los mayores de edad. Por otra parte, expresaron que el pico y cédula no sería conveniente ya que se trata de medicamentos que son indispensables en ciertos pacientes. No importa qué clase de medicamento vas a necesitar, o sea, cada cuerpo y tienes que cuidarte, porque si no, estás en la olla. Sería ilógico. Los medicamentos no tienen por qué tener pico y placa, no tendría, por la disponibilidad de tiempo de cada uno. Pues depende, porque imagínese que a mí me tocaría el jueves, que es día santo que no atienden y domingo que tampoco atienden. Entonces en eso también perjudican a muchas personas. Sin embargo, una de las opciones es que la entidad de salud envíe los medicamentos hasta la residencia de sus usuarios. Sí, la EPS hay algunos medicamentos que los está enviando hasta la casa, pero algunos no. Entonces, y hay veces que donde uno vive no llega el medicamento, entonces hay unas ciertas restricciones. Ay, ese es otro problema, porque llamar para que le envíe medicamento a uno es difícil. Finalmente se ha hecho la recomendación para que las personas que asistan a droguerías o lugares de entrega de medicamentos estén a más de un metro de otra persona, además de usar guantes y tapabocas como medidas preventivas para evitar posibles contagios de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!